Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mañana continuará la actividad de la Champions League y dos de los partidos que más llaman la atención son el que protagonizará el Real Madrid ante el Basel porque el Chicharito está convocado, así como el Atlético de Madrid ante el Olympiacos, ya que Raúl Jiménez podría tener minutos. Además, el que sostendrán, por supuesto, en uno de esos dos grupos de la muerte, el Arsenal en contra del Borussia Dortmund. Este miedo, tras la derrota sufrida en Atenas, el conjunto colchonero debe enfrentar la Liga de Campeones sin margen de error. Los dirigidos por Diego Simeone cuentan con las estadísticas a su favor, ya que el Olympiacos jamás ha ganado en territorio español. Y a pesar de que intentarán buscar su primera victoria fuera de casa para acceder a octavos, el Cholo tratará de aprovechar el buen momento futbolístico que viven Thiago y Griezmann. Yo creo que lo importante es como nosotros podamos responder al inicio del partido, lo importante es interpretar bien las características que tiene el rival, que son muy buenas, por eso lo ha hecho muy competitivo en esta zona que está muy abierta, porque para mí todavía está todo muy abierto, y eso hará de que el equipo tenga que jugar un partido con mucha atención, y obviamente interpretando que desde la intensidad y desde la velocidad que le pongamos al juego, podremos sacar el partido hacia el resultado que queremos nosotros. Por su parte, el Real Madrid visitará al Basilea con el pase a los octavos ya garantizado, por lo que habrá que ver si el estratega Carlo Ancelotti dará rotación al cuadro merengue de cara a la recta final del 2014 y con el Mundial de Clubes en puerta. Algunos cambios en el mediocampo y en la defensa son de esperarse, sin embargo, al frente Cristiano Ronaldo buscará hacerse presente en el marcador, ya que en este torneo no ha sido tan efectivo como en la Liga, con apenas tres anotaciones. El Basilea opondrá su solidez como local con ocho partidos sin conocer la derrota para intentar sorprender a los madridistas. El conjunto suizo sabe que una victoria sería de oro, e incluso podría darles el pase si el Liverpool no gana en Bulgaria. Es verdad que somos cualificados, pero también es verdad que necesitamos jugarlo bien, ganarlo para aclarar la primera posición, y esto vamos a hacer, jugando con el mejor equipo posible, el mejor partido posible. Personalmente, lo que hago para entrar en la historia de este club es muy, muy importante, entonces no puedo decir que en estos récords no es importante. Pensamos que es importante, pero lo podemos conseguir solamente trabajando bien como lo estamos haciendo. El Arsenal confía en sobreponerse de sus dos últimas derrotas consecutivas en la Premier League y conseguir el triunfo contundente ante el Borussia Dortmund que le permita mantener el sueño vivo del primer puesto del Grupo D de la competencia. Los pupilos de Arsene Wenger encararán este partido con al menos la baja de ocho jugadores por lesión. Aún así, esperan sumar la primera de dos victorias que necesitan para aspirar al liderato de grupo. El Borussia Dortmund tiene la clasificación amarrada y con los números que dejan al conjunto germano tranquilo, al menos en esta justa, ya que en la Bundesliga pasan por una crisis de resultados que al momento los tiene en zona de descenso. Sí, por supuesto, jugamos a casa en la Champions League. Es un juego importante para nosotros y sentimos que, a pesar de la derrotada de Saturday, tenemos una buena dinámica en el equipo y tenemos una buena oportunidad de ganar Dortmund. Informó Estefany Fuentes. Y bueno, después de que vimos esta previa, aquí ya le tenemos todos los partidos para esta segunda fecha de la quinta jornada. El Zenit estará enfrentando al Benfica, el Anderlecht ante el Galatasaray, el Arsenal ante el Borussia Dortmund. ¿Quién te gusta de estos dos? ¿De cuál? Arsenal Dortmund. Me gusta el Arsenal. Yo voy con el Torpo. A mí me gusta mucho el Arsenal. El Atlético de Madrid, Olimpiakos. Vamos con Cochoneros. Ya le sacó una ventaja importante el Olimpiakos al Atlético. El Malmo ante la Juventus. El Ludovest ante Liverpool. El Basel ante el Real Madrid, que el Real Madrid la tiene muy fácil. Y el Bayern Leverkusen ante el conjunto del Mono. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!